¿Qué son las propuestas básicas de un 3 días y 2 noches en Villa Carlos Paz? Salimos desde acá de la ciudad de Paraná, nosotros trabajamos tanto Paraná como el interior de Entre Ríos, lo que es Paraná, Bobril, Santa Elena, o sea, más que nada Paraná y Paraná Campaña. ¿Cuántos salen? Están alrededor de entre los 16 y 17 mil pesos, esto todo dividido en 17 o 18 cuotas de acá, de mayo, junio hasta octubre del año que viene. El precio ya está congelado, una vez que firman el contrato se congela el precio ya este año para el año que viene. Los que están viajando este año pagaron alrededor de 10 mil pesos un 3 días 2 noches y 12 mil 500, casi 13 mil pesos un 4 días 3 noches. ¿Son viajes estudiantiles o educativos? Son viajes degresados estudiantiles, son viajes estudiantiles. Nosotros hacemos educativos, por ahí no nos piden mucho educativos para lo que es viajes degresados. Si nosotros tenemos una amplia variedad en viajes educativos, lo que se hacen de un solo día. Viajan la mayoría de los alumnos, vamos a suponer que en una escuela son 35 o 40 chicos, de los cuales viajan, si no viajan todos, hay uno o dos que por razones personales no viajan. Cuando lo organiza la escuela viajan los docentes y cuando lo organizan los padres viajan papás acompañantes. Hay distintos costos, nosotros tenemos viajes cerca, que son acá el circuito que se hace por ahí con segundo o tercer grado, que es aldeas alemanas con villurquiza, eso tiene un costo más o menos de entre 1.500 y casi 2.000 pesos. También dividido en cuotas, en 4 cuotas o 5 cuotas. Viajes a Rosario están divididos en 6 cuotas, que alrededor de 2.900 pesos, 3.000 pesos, más o menos esa es la variable.